de El Salvador, se le desploman una por una todas sus piezas y todas sus apuestas. Primero, este acuerdo que firmó el presidente Bukele con los Estados Unidos para convertir a El Salvador en un muro que retiene la migración es absolutamente anti-inmigrante, profundamente deshumanizado y además sin ningún vínculo legal con El Salvador, puesto que El Salvador es una institución regulada por el derecho internacional y al tratarse de un acuerdo bilateral debió haber pasado por esta Asamblea Legislativa para su debida ratificación. Primera pieza que se le empieza a desplomar al presidente y al gobierno salvadoreño porque le apostó mal, porque jugó y dejó los principios afuera, traicionando a los migrantes salvadoreños. Así que yo celebro mucho que la nueva política exterior del presidente Biden lo primero que empieza a hacer en materia migratoria es derogar ese acuerdo que en mi opinión jamás, jamás debió haber firmado el presidente Bukele. Segundo punto, también ya comienza a surtir efecto la nueva política de Estados Unidos en materia de corrupción. Esta mañana le di iniciativa de ley a un anteproyecto presentado por la sociedad civil y que había sido anunciado por la ex embajadora Mari Carmen Aponte en el sentido de darle facilidades de funcionamiento a las ICIES para que combata la corrupción frontalmente. Esto será en el marco de la OEA en el memorándum de entendimiento bilateral que firmó el gobierno de la república con la Secretaría General de la OEA. El propósito de esta ley que yo acompaño es dotar de total independencia a las ICIES que no dependa del gobierno ni que reciba órdenes del gobierno ni que tampoco esté suscrito a no investigar la corrupción del gobierno que tampoco dependa de esta Asamblea Legislativa ni de la Corte Suprema de Justicia sino que dotar a las ICIES de independencia para que en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción que El Salvador ha ratificado y en el marco del alcance del acuerdo firmado con la OEA pueda tener la flexibilidad de llevar a la justicia con total independencia los casos de corrupción. El otro propósito de esta ley es fortalecer las instituciones democráticas de El Salvador como lo es la Fiscalía y que el lugar que estas ICIES en sus investigaciones esté vinculada al gobierno esté vinculada con quien corresponde en la investigación del delito que es la Fiscalía General de la República. El anteproyecto plantea también que la sociedad civil o las ICIES pueda ser querellante ante los tribunales en caso de que se lleve un expediente a las instancias judiciales. En materia de procedimiento también estoy acompañando que se cree en la Asamblea Legislativa una comisión ad hoc con el único mandato de estudiar el anteproyecto presentado para la facilitación del trabajo de las ICIES y la lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador y además que estudie las reformas al Código Procesal Penal que se requerirán para hacer funcionar esta modalidad de ley. Agradezco a la sociedad civil organizada y agradezco este tremendo esfuerzo que han hecho. Hoy entrará al pleno dicha petición. Vamos a solicitar que ingrese en la agenda normal de este día para que luego se transmita a la Junta Directiva, se cree una comisión ad hoc y se manden dichos expedientes a ella. Desde ya anuncio que yo estaré empujando, impulsando y campeonizando, si se quiere usar esa palabra, esta iniciativa de la sociedad civil de El Salvador y que es un reflejo del cambio en política exterior de los Estados Unidos. El otro cambio que ya vimos que es muy efectivo es el fortalecimiento de la democracia y ya empiezan a señalar los congresistas norteamericanos que se elaborará la lista Engels que conlleva la lista de los corruptos de El Salvador y los antidemócratas de El Salvador. Así que hermanos salvadoreños, hay buenas noticias. Yo voy a estar del lado de lo justo, de lo bueno, de lo decente y celebro que el presidente Biden haya dejado sin efecto ese acuerdo vergonzoso que firmó el presidente Bukele en contra de los migrantes salvadoreños. Mientras en Estados Unidos los migrantes salvadoreños daban su lucha más grande para que no quedara el mismo presidente que los humilló, que los apartó, que los trató muy mal, que sólo hablaba de muro y con adjetivos peyorativos que aquí en El Salvador también se usan bastante por parte del más alto funcionario del país. Diputada, hay otro tema que se reconoció también su valoración. Ayer el Tribunal Supremo Electoral dejó sin efecto, o bueno, ha iniciado un proceso sancionatorio debido a la publicación de un mensaje del presidente Nayib Bukele que es prácticamente su participación en apoyar al partido Nuevas Ideas. La misma ley prohíbe este tipo de publicidad. ¿Cómo ustedes ven esto? Ya que no se les dio tampoco a ustedes nada de la política y el gobierno sí está haciendo publicidad. El gobierno de la República liderado por el presidente Nayib Bukele no está actuando como presidente de El Salvador, sino como un militante del partido Nuevas Ideas. Hace un año, el 9 de febrero, comenzó el desprecio del presidente Bukele y su gobierno a la democracia y a la libertad de El Salvador. Miren lo que ha pasado en un año. Militarizó la Asamblea Legislativa. Desarticuló las instituciones democráticas. Les cortó el FODES a las alcaldías. Vetó el presupuesto y el financiamiento del presupuesto general de la nación. Sembró el odio más corrosivo en las almas de los salvadoreños. Anuncios de su partido Nuevas Ideas con los impuestos de los salvadoreños para sembrar más odio. Asesinaron a dos salvadoreños. No mataron a dos activistas. Asesinaron a dos salvadoreños y escondieron el vehículo en el cual se conducían estos PPI a la orden del Ministerio o del Ministro de Salud. Los que hundieron en el Ministerio de Salud. ¿Qué más esperan, pueblo salvadoreño? Ahora salen dos informes importantes del Comité de Veeduría de los Fondos de la Pandemia que dice que el gobierno tiene serias irregularidades en el uso del dinero en plena pandemia. Eso es ingrato, robarle al pueblo cuando más lo necesitaba. Y la Corte de Cuentas también ya anunció que la distribución de los 300 dólares no la hicieron para toda la gente que debió haber llegado. Por eso es que los salvadoreños se preguntan, a mí no me dieron nada. ¿Pero cómo se los van a dar si se los quedaron y no se da cuenta de dónde se fueron esos recursos? Así es que miren, abramos los ojos, pueblo salvadoreño. Si ya llegaron al punto de asesinatos, donde hay PPI involucrados, donde se esconde el vehículo en el Ministerio de Salud, donde es la fuerza del Estado atropellando a los ciudadanos, abramos los ojos. Así es de que esa es mi lectura de lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias.